En el fútbol es normal que los jugadores se den duro por el roce que se produce básicamente, pero también reciben pelotazos, cuando están en la barrera, en fin. Pero a este pelotazo le llegó el árbitro y, ¿cachas cómo quedó? A ver, de repente... Esto ocurre en Marruecos. Ahí quedó, tirado, se suspendió el encuentro. Mira, está Grogui, está en knockout. Mira, uno estaba atento a la jugada, ¿cachai? Tuvo problemas en el cuello. Fíjate, esto fue, como les contaba en Marruecos, el 20 de diciembre pasado. A los 37 minutos, un mediocampista lanza sin paro y le pega en la cabeza al árbitro, que no cachó que venía la pelota. Por lo tanto, no estaba preparado para el impacto. Quedó suspendido un minuto el encuentro y ahí está el tipo, ¿ah? Para que crea que las pelotas no son peligrosas. ¿Cuántos jugadores estarán pensando y soñando en hacerle eso a algún árbitro chileno? Demás, hay jugadores y quien está en la casa. Muchas veces lo han hecho y le implica suspensión. Cambiamos la música. Yo de vez en cuando les traigo video impactante que tienen que ir con la dura realidad. Con el perro mundo que vivimos, con esta cosa como marginal, un crimen a sangre fría. Un tipo va, prepara el arma y le falla. Y el tipo en vez de la víctima arrancar, queda como extrañado y mira lo que pasa luego. No, te mato. Es que hay una cámara de seguridad. Mira, esos tipos están esperando como en locomoción o en algo raro están. Se baja un tipo del auto, mira, saca la pistola y le dispara. Pero no funciona. Y se da cuenta y corre la bala y ahí le dispara. ¡Estoy loco! Ay, pero no. Y el tipo cae ahí. ¡Polla! Y ahí a poco empieza a desangrarse. Este tipo en este minuto, no tengo la certeza, pero se debate en Chile Día de la Muerte. Estaba muy grave, mira. Qué sangre fría, esto es en Brasil. Un sicario, quizás un ajuste de cuenta, vaya a saber. Me encargo, no, el tipo pensó que era un juego o qué. Veis, yo creo que uno, te escuchas con una pistola, a medio metro, no alcanzaría a decir, aquí arranco. El tipo no reaccionó y le dio tiempo para pasar bala y después justiciarlo. ¿Lo quieren ver de nuevo? Lo que deja, oye, fíjate que la reacción deja de alguna manera la interrogante si el tipo estaba dentro de una banda D. Porque si es que tú estás metido en el negocio, si un cabello se te acerca, bueno, es posible que te disparen. Se baja el tipo, mira, se baja, amplifica la imagen, saca algo y dispara. Pero el tipo no reacciona, se queda mirando, le deja correr bala y le vuelve a disparar. Uno no reacciona. Y el otro es el que arranca, el que estaba en el paraguas. Y ahí queda, mira. Ay, que atroble la imagen. Heavy metal, de alto impacto, en Brasil. El hombre está, como digo, grave con riesgo vital, no sé si hasta ahora todavía sobrevive. Igual es como raro, porque como que... Bueno, hay gente que frente a la incuencia también reacciona. Esto ocurre en China. Escucha algo, gritos, y viene unos tipos en moto arrancando con la cartera de una señora. Como los detengo, pasa lo siguiente. Todo esto sucediendo este fin de semana. El de la bicicleta, mira, se da cuenta de que hay unos tipos arrancando porque alguien grita. Y ve que van a pasar la moto y con esto los paro. ¡Oh, qué buena! Le entra la bicicleta en la cara. ¡Un superhéroe! El chinito... Eso duele. El tipo que lo han tirado, se para uno y arranca. No saben qué hacer, se van con chacera. ¡Ya arranca él! ¡Arranca, hombre! Siguiendo ciclistas. ¿Qué me decís? Está buena. Perro mundo. Mundo perro. Ahí va, mirá, mirá. Güerito. Bicicleta. Bueno, yo tengo otra que tiene que ver con... Ya dejamos atrás lo policial que estuvo impactante esta noche. Y tengo una sobre el Magoli. Cuando debemos hablar del Magoli, lamentablemente el tipo tuvo trucos increíbles. Pero va a ser recordado por la vez que en el especial de la una quedó atrapado y no podía ser un acto de escapismo. O sea, lo que pasó acá. Es una... Kristen Johnson. Es una mujer, mira. Ella se hace atrapar en esta... ¿Cómo te dijera? Fantasma. Una... Pecera. Aparte que la del Magoli está atrapada. Se tiene que estafar de los candados, de las cadenas, de todo. Y en un tiempo hemos limitado. ¿Cuánto puede aguantar bajo el agua? Máximo cinco minutos, si es seca. Hay un supervisor que está muy cerca observando los gestos de ella porque ella puede indicar con una pequeña señal que algo está fallando. ¿Viste? Le hace el gesto. Y no puede abrir lo que le falta. Mira, el tipo la observa esperando el detalle. Y le marca. ¿Estás? Sácate, le falta una. Y ahí se desmaya. La chica pierde el conocimiento. ¡Broma! No, ahí quedó, mira. Y el asistente a ayudarla. La tipa está inerte. No reacciona. Pero no le pasó nada a mí. No le pasó nada. Esta chica nació en Estados Unidos. Sus truques de escape son extremos, como estamos viendo. Y su marido es otro famoso ilusionista con el que se va presentando. Mira. Este era mi truco para el próximo año, pollo. No, 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 no intenté. Ese truco es bueno. A mí me sale. Sí. Carola, ¿cuál es el instrumento más chico que has tocado tú? Lo hace muchos años. Sí. Me, ¿qué tamaño de instrumento chico cuál te puedes imaginar tú? La flauta. El chico. ¿El instrumento pequeño? El trombón. Eso para ti es chico. ¿Qué parámetros tiene esta loca? Perfecto, para este tipo no hay instrumento pequeño. Toca la batería como los dioses, pero que hacha el tamaño de la batería. Hay de todo en esta vida. ¿Qué suena? No, no, no. ¿Qué suena bien, ah? Le llevo el ritmo. No, estás perdido, hombre, porque no suena tan bien tan chica. No hace mucho ruido. Me pone empeño, pero no sirve para nada. Claro. Esa con ganas. Mira. De escuchar algo mejor. La patita como hace ganas. Es bueno. ¿Qué pasaste? La opción va a hacer pasar. ¿Tiene otro? Felipe, tú tenías un amigo que le hacía un ultramán. Correcto, se lo hacía con puros monjos. Bueno, a propósito del ultramán. Es que tengo... Ya hay ocho que le decían el ombligo. ¿Por qué? Lo digo, puras guatas. Lo que quiero decir es que en ultramán había monjos con los colores, tamaños y figuras. Había los que me decían dinosaurios, había cualquier cosa. Bueno, los monjos de ultramán se unieron para bailar como thriller. Como en Marcos. Ay, qué buena. Son los japoneses que una vez más demuestran que están los guillos. Capta, capta. Cacha esa. Pero encuentro genial. Cuántas. Oye, el protagonista se parece a Starfight. Los míticos monstruos de Ultramán haciendo un casting para bailar thriller. El gordito naranjito, mira. Eso es lo que lo extrañamos al gordo. Lo vemos en todas partes. ¡Este era Starfight! Yo no conocí que son monos, me gustan. ¿No? Pero ahí también tiene los resultados, ¿me chai? Esto me gusta. Aquí es con producción, ya con... Haciendo la fotografía más famosa del mundo, con los monos de Ultramán. A esto se le ve hasta el cierre, mira qué malo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con son de culto? Muy chamán, en el duende, sí. Bueno. Ahora tengo una pregunta para ti, Felipe. ¿Otra más? Sí. ¿A ti el sapo te gusta o te da asco? No me gusta. ¿Te gusta? Pero es famoso. Es un animal noble. ¿Famoso? ¿Cómo explicarlo? Noble y milenario. Cuando se transforma en príncipe. No. Eso resiste, cariño. Un sapo tierno. ¿Cómo será? Hay. Oye, tiene mil visitas. Es un sapo tierno. No, es que es mentira. Acaricia al sapo y mira cómo se entrega. Ay, pero voy, no digáis así. ¿Pero de qué estamos hablando? Un anfibio. Mira, viste muy sencillo el tacto. Es muy sencillo y mejor se pone. Y con un dedo nomás. Mira, mira cómo se recorre un poco. Mira cómo se extiende ahora. El estímulo táctil. Esto es trucado. No hay sapos tan dóciles. Felipe dijo que conocía a un sapo así. ¿Quién? De su vida. Yo. Son asquerosos. Tierno el sapito. Y abrir el ojo. Tierno el sapito, está para repetirlo el día. Suave, suave. Mira, el sapo tierno. ¿Se acuerdan de esto? Ardichán. Ardichán. Ardichán se fue en volar. Si no me creen pongan mucha atención porque este es un perro de pradera, así se llama. El famoso Ardichán quedará ahí. Excelente. Excelente. Para aquellos que pensaban que Ardichán... De nuevo. Oh, qué brindle. Oh, no mató. Mira. Y muerde fuerte. Oye. Con el boom. No, esto no... Es da vestir. Es más trucado. Ardichán se quejaba de las condiciones de trabajo. Lo tenían todo el día sin derecho a colación, ni a día libre, viste, soñando con Bahama, buscando un lugar donde escapar. Lo tenían podrido los japoneses, Ardichan, la bendita. Ardichan, la bendita, está buena.